Discurso de Odio en Zeta Dañina Señores del Pentágono, vuelvo a preguntarle, ¿y es que ustedes no sabían que en la Iglesia Adventista hay un discurso de odio permanente? A todo aquel que no es de ellos, es un impío, es un endemoniado, es un satánico, y solo tres acusaciones espantosas por la cual mucho al acusarle de eso van a parar a los centros psiquiátricos. Señores del Pentágono, ¿y es que ustedes no sabían de ese saltar de acusaciones de los Adventistas hacia otras iglesias? Solo ellos son salvos, todos los demás son condenados. Solo ellos van para el cielo, todos los demás van para el infierno. Solo ellos hacen la voluntad de Dios. Lo demás que no hacen la voluntad de Dios, repito, no son más que unos satánicos y endemoniados que irán a parar a un infierno de fuego. Es necesario, señores del Pentágono, recuerden que el presidente mundial de la Iglesia Adventista, T. Wilson, es un maniático radical, dañino, destructivo, extremista. Podríamos decir que la Iglesia Adventista debiera llamarse solo nosotros, solo nosotros y nadie más.